Mediante acuerdo ministerial emitido el 19 de enero del 2024, el Ministerio de Trabajo del país extendió el plazo para la presentación de los planes de igualdad exigidos por la Ley Orgánica de la Economía Violeta hasta el próximo 31 de julio. Pero para hablarnos de esto y hacer un análisis sobre lo que implica estos planes de igualdad, saludamos a Paulina Mogrovejo y es especialista en derechos humanos, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está, Paulina? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio para poder hablar de este tema tan importante. Importante también que todo el país conozca de cuál, qué contempla o cuáles son o cuál es el alcance de estos planes de igualdad. Bueno, en efecto, como usted lo ha señalado, la Ley de Economía Violeta que fue aprobada en el año 2023 establece algunos requisitos que tienen un objetivo concreto y es mejorar las condiciones económicas, sociales de las mujeres, especialmente de las mujeres trabajadoras, de las madres trabajadoras y promover la corresponsabilidad tanto de los padres como de las empresas en la igualdad de género y en la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a espacios de dirección. Bueno, esta Ley de Economía Violeta en esa línea lo que hace es crear algunas obligaciones tanto para el Estado como para las empresas principalmente, entre ellas la constitución o la creación de un plan de igualdad de género que tiene que ser ingresado o entregado ante el Ministerio de Trabajo como plazo máximo este 31 de julio y que es obligatorio para todas las empresas que tienen 50 o más trabajadores a nivel nacional. Este plan de igualdad tiene algunos criterios, algunos requisitos. Empieza en primera instancia con nueve ejes. Entre estos ejes está primero la incorporación del enfoque de género en el talento humano. significa que debe haber igual número de mujeres, igual número de hombres, por ejemplo, que realicen actividades del mismo valor. De igual manera se establece que las mujeres y los hombres puedan ser capacitados en habilidades duras y blandas en la misma medida. En este momento se entiende que las mujeres no necesariamente tienen acceso a las capacitaciones que tienen los hombres, sobre todo en habilidades blandas como la negociación, por ejemplo, y que las mujeres también puedan establecer o puedan tener acceso a medidas de acción afirmativa para que puedan ocupar cargos directivos. En el Ecuador, estadísticamente, el 20% de las mujeres ocupan cargos directivos en las empresas y a nivel mundial es solo el 7% de las mujeres quienes ocupan estos cargos. Entonces la idea es poder lograr el 50-50 para que existan mujeres ejecutivas y en cargos directivos, igual que proporción que los hombres. Entre otros ejes que se plantean. Sí, Paulina, y actualmente en nuestro país, ¿cuál es la realidad de la mujer en cuanto a lo que se refiere a estos planes de igualdad como tal? Bueno, las mujeres en el ámbito laboral también estamos sujetas a situaciones de desigualdad y situaciones de violencia, sobre todo el acoso laboral ha sido uno de los elementos de los que siempre se ha señalado como una problemática de las mujeres en el ámbito del trabajo. Y también la posibilidad de acceder a cargos directivos. Recordemos que durante mucho tiempo históricamente se ha hablado de techo de cristal, es decir, que una mujer no puede llegar sino hasta un determinado nivel, que puede ser el nivel administrativo o hasta un nivel de mando medio, pero no accede a la toma de decisiones de la empresa. En esa línea también podemos ver que las mujeres, de acuerdo con el estudio del uso del tiempo que se hizo en el INEC en el año 2010, tiene que ser actualizado, se ha señalado que las mujeres trabajan 17 horas más que los hombres entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Y esto es porque no se ha promovido políticas de corresponsabilidad, es decir, no hay horarios flexibles para las mujeres, no hay forma de que las mujeres puedan apoyarse en sus parejas en el tema del cuidado de las hijas y las hijas, porque sus parejas también están trabajando, no tienen permiso, por ejemplo, acceso de licencia de paternidad, o no tienen la posibilidad de ocuparse también de las tareas de cuidado, lo que hace que las mujeres, por un lado, trabajen más, pero por otro lado que no puedan acceder al trabajo como sí lo pueden hacer los hombres. Todo esto se refiere o trata a la ley de economía violeta y ha encontrado como solución este plan de igualdad que es único, en realidad es inédito en el país, es la primera vez que se va a implementar y la idea es que en los próximos cuatro años, que es la vigencia del plan de igualdad, se puedan mejorar las condiciones de las mujeres en el campo laboral. Paulina, dentro de estos planes de igualdad, el Ministerio de Trabajo ha emitido una guía práctica para diagnósticos y elaboración de planes de igualdad que cada compañía o empresa tendrá, a nivel nacional tendrá que hacerlo, pero ¿cuáles son esos parámetros que rigen esta guía práctica de diagnósticos? Bueno, el plan de igualdad, de acuerdo con los estándares que propone el Ministerio de Trabajo, propone dos instrumentos, el primero es la guía que usted ha señalado y el otro es un formato en Excel que tienen que llenar obligatoriamente y que vendría siendo el plan de igualdad propiamente dicho. En la guía se establecen ya prácticamente matrices que luego se traducen al formato de Excel en varios elementos, en varios aspectos. Primero, el diagnóstico empresarial con enfoque de género, que es la identificación de cuántos hombres trabajan en la empresa, cuántas mujeres, en las últimas contrataciones que se hace, cuántas mujeres se contrataron, cuántos hombres se contrataron, en los cargos directivos, cuántas mujeres hay y cuántas se han contratado en el último año, cuántas capacitaciones han recibido las mujeres, cuántos los hombres en el último año, es decir, es un levantamiento de información numérica sobre la base de la información que tiene el talento humano en la empresa y sobre esa información, identificar desde la perspectiva del talento humano, qué acciones se han hecho y cuáles estarían pendientes de realizar. Una vez realizado este diagnóstico, en la guía del plan de igualdad se establece una nueva matriz que está basada en la metodología del marco lógico, donde se dice cuál es la meta que ya está previamente señalada por el Ministerio de Trabajo, cuál es la actividad que se va a realizar, cuál es el plazo de priorización de esta actividad, quiénes son los responsables, de qué fecha a qué fecha se va a realizar, cuánto dinero se le va a asignar a esa actividad y cuáles son los resultados que se esperan tener en cuatro años. Este plan de igualdad, esta matriz que se llena en la guía, en el formato que nace de la guía, es vinculante, es decir, si yo lleno cuántas mujeres tengo, cuántos hombres tengo que había señalado en el diagnóstico y qué voy a hacer con esa información, o sea, qué medidas voy a adoptar, esto es prácticamente como un compromiso obligatorio que si yo no lo cumplo, me enfrento a sanciones que me otorga el Ministerio de Trabajo y también quedo expuesta como empresa a demandas laborales, por ejemplo, porque si yo me comprometí a hacer eso y no lo hice, y eso provocó, por ejemplo, espacios o procesos o situaciones de acoso sexual, entonces la empresa sería responsable. Luego hay otros ejes que también están dentro de la guía, uno que es importante son las medidas de conciliación en la vida familiar y personal, y aquí es qué va a hacer la empresa para poder permitir a las mujeres que ejercen su maternidad sin tener que sacrificar su trabajo o que puedan ejercer su trabajo sin tener que sacrificar su maternidad. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de medidas como guarderías, de medidas como flexibilidad de horarios, permisos para poder llevar a los niños a la escuela, para asistir a la sesión de padres de familia, o para ir a la clínica a un tema médico sin tener que esto ser descontado de las vacaciones, por ejemplo, de las mujeres. Es una de las cosas que suele pasar en algunas de las empresas. Entonces, este tema de la conciliación es importante. El otro es el tema de la comunicación con enfoque de género. También se hace un diagnóstico, por ejemplo, de qué tipo de publicidades se han hecho en el último año, y si estas publicidades han tenido contenidos sexistas, xenofóbicos, o que tengan algún tipo de mensaje que denigre a las mujeres, y sobre esa base se compromete la empresa a no emitir este tipo de mensajes en el futuro. Entonces, ¿qué actividades van a hacer? Por ejemplo, capacitar al área de marketing, al área de comunicación, al área de publicidad, para que la publicidad esté libre de prejuicios, que sea una publicidad positiva, y que en lugar de denigrar a las mujeres, promuevan, por ejemplo, los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Paulina, me gustaría, nada más para dejarlo claro, dentro de estos parámetros como tal, usted habló de capacitaciones, por ejemplo, pero ¿qué pasa con los procedimientos de selección de personal cuando uno contrata a un colaborador en determinada empresa? ¿De ahí parte la igualdad de género y de ahí parte la no discriminación en cualquier empresa o compañía en el país? Efectivamente, lo que establece el Plan de Igualdad en ese camino es la elaboración de un diagnóstico en el que se señale cuántas mujeres hay y cuántas fueron contratadas en el último año para poder identificar por qué no se contrató a mujeres en el último año o por qué se contrató a más hombres y a más mujeres en el último año. Y sobre esa base, revisar los requisitos de contratación, los perfiles profesionales que se han identificado, la descripción de los puestos, y por qué esos puestos no pueden ser ocupados por una mujer. Por ejemplo, digamos que se trata de una empresa de construcción. Y esa empresa de constructor se contrata como jefe de obra, por poner un ejemplo, a un hombre que es ingeniero civil. Entonces, la explicación que va a ser el diagnóstico es por qué de jefe de obra no está una mujer que es ingeniera civil. Todos esos datos los arroja el diagnóstico y tienen que ser revisados por las empresas para eliminar efectivamente esos prejuicios relacionados con los mecanismos de contratación y que limitan el acceso a las mujeres al lugar de trabajo. Polina, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Importante entonces la difusión y principalmente socializar este plan de igualdad con todos los colaboradores de cualquier empresa nacional. Gracias.